Hola, ¿qué haces? Y os digo, vamos a ver a este en esta que regalaron. Este tiene un aspecto que ha tocado a esta, ha tocado a uno de los mejores porque es un defensa muy, muy potente. Vale, yo lo subiría así, 12 puntos en defensa, 4 en superioridad aérea, 4 en tren inferior, 4 en destreza, 4 en drible y 4 en pase. ¿Por qué? Bueno, lo más importante de este es que es un muy buen defensor, o sea, todos los puntos de superioridad a defensa. Vale, tiene marcaje de detectador, superioridad aérea y bloqueador, así que tiene las mejores estadísticas para un central. Vale, dejaré aquí un enlace al vídeo de qué central pongo, por el caso de que tengas muchos, ¿sabes cuál poner? ¿Vale? A ver si un defensa es bueno o malo. ¿Qué pasa con este en esta? Que es incluso demasiado, creo, poner 12 porque piensa que está 99 en compromiso defensivo. 98 en quitar el balón, ¿vale? El problema es que va a subirse ya 3 puntos de media al ponerlo en el campo. Si tienes química 100 más, si tienes flecha, va a subir puntos. O sea, es posible que todo lo que... Pensad que todo lo que pase en 99 no se va a subir al jugador. Así que todo lo que esté por encima de 95 quizá estáis desperdiciando puntos. Así que yo creo que una segunda opción de montarlo es ponerle 8 aquí y 8 aquí, ¿vale? Para superioridad aérea. ¿Vale? El 3 en superior, básicamente. Porque así es más equilibrado, quitará más balones. Un tío de 1,87 con superioridad aérea va a ser que mientras más superioridad aérea, mejor defenderá los balones, pues los corners, los centros a jalan, etc. Así que lo dejo un poquito esto a vuestra elección porque me parece que esto que ya 95, 94, casi todos los partidos van a estar a 99. Y estos van a estar, pues, rozando el 83, perdón, el 93 y el 83, el 85. Así que agresividad tiene un poquito más baja. Pero un poquito hacer este pensamiento. Y esto es un poquito para equilibrarlo, ¿vale? Porque tener 75 de pase es mucho para entrar. Quizá no hace falta tanto, pero a mí me gusta que sean capaces de sacar el balón bien. El control de balón 70 porque si no va a costar mucho. Pensad que es un destructor, así que suponía no sacar el balón. Pero ya que tenemos estos puntos para gastarlo, yo lo gastaré aquí. Luego destreza y tren inferior para que sea un poquito menos lento, ¿vale? Porque no va a ser rápido nunca. Entonces, otra opción es quitar el pase y el drible. Si pensáis que lo vais a usar como un puro destructor, o sea, el que roba el balón y la revienta. ¿Vale? Puedes ponerlo en defensa, ¿vale? Una especie de... Como el guardiol este de la máscara, ¿vale? Que es todo defensa. Y bueno, cuando pillo un balón, dale el cuadro rápido y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Va a ser el mejor en haciendo eso. Pero tener en cuenta simplemente este apunte. Así que nada. Espero que os haya gustado. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar tu poderoso like y puedes suscribirte que es completamente gratis para comer este vídeo de otra calaña. Además, tenemos una comunidad que está creciendo en Discord, todos los links estarán aquí abajo. Y nada, es lo que dicen. Pensaba que venía el del Batrán, pero parece... Padrío.